Lui Mar Ya las carapanas de los promeseros Hacen de las lomas de Cajupé Campanas de bronces tocando oraciones Llaman a los fieles con su canto dulce para el miembro él Virgencita Santa, recuerdo que un día Con salmo en los labios hasta ti llegué Y allí de rodillas en tu santuario Con fervor creyente como un peregrino yo también oré Oh Virgencita de los milagros tú que eres buena Oye mis ruegos vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Causal de chistos y de ternura hay en tus ojos Que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací Como en un misterio De leyenda sacra de un tiempo lejano que no ha de volver Evoco tu imagen que es la de mi raza De ser pecerrana Virgencita India de Cajupé Un día quisieron llevarte muy lejos Pero en un milagro de quisteto ven Desde entonces ciego, creyente y sincero Tu pueblito humilde Virgencita India de Cajupé Oh Virgencita de los milagros tú que eres buena Oye mis ruegos vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Causal de chistos y de ternura hay en tus ojos Que son azules como este cielo que cubre el suelo Que son azules como este cielo que cubre el suelo